Amigos, disculpen, se me había olvidado que cuando nosotros perdimos el yacimiento no podemos entrar Así que, por eso yo no puedo entrar acá Porque nosotros perdimos el yacimiento con el Reino 101 Ahora lo que le puedo avisar a todos, para que se den cuenta, que se tomen el tiempo, que a veces el juego es tramposo Sobre todo en Svip, donde dice Svip, ganar puntos, háganlo de 1 Es engorroso, pero da 1, ¿por qué? Porque si los suben todos, no va a dar el mismo premio, ¿ok? Siempre da 1, yo me moré dos días en ser Svip 10 Por eso les digo, da 1, ¿ya? Y van a subir rápido, da poco ¿Ya? Así que, por eso da 1 En caso de este, esto no es necesario, este lo pueden subir todos y el juego no te jode nada Así que, con una calculadora pueden hacer la prueba, así que no se preocupen ya amigos O acá también, cuando uno sintetiza, el juego no te roba Así que, es la única parte en los Svip Así que los Svip son da 1 Vamos a subir los dragones, cuando yo les estaba explicando los dragones Se van a la mochila, esos son los libros que les digo yo Cogen los 10 Se van acá Y yo les estoy dando ahora el dragón azul, ¿ya? Lo estoy subiendo un poco, los tengo en nivel 5 Y en nivel 4, así que Estamos subiendo de a poco Los dragones Como les dije, la nueva actualización Subió a los dragones azul y al dragón rojo Ahora son fuertes Pero este yo lo ocupo el Skarta para atacar Por la habilidad que tiene Y por su talento, ¿ya? Talento Y ahí uno se va viendo los talentos que tiene Y lo voy a subirlo ese ¿Cómo se hacen eso? Se meten acá A la popularidad En tienda de puntos Tengo 17.000 Y digo Con 17.000 ¿Qué hago? Lo compro Solamente los dragones Es necesario que los compren ya Yo, bueno, a mi parecer es ahí Y Talento Talento Nivel 5, ¿cierto? Y veo Y lo subí a nivel 6 Y eso se los regalo Eso es todo, amigos Cuídense que les vaya bien Suscríbanse a mi canal Cualquier duda, consulta Yo los ayudo, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago?